Se trabajó con todo lo que corresponde a la estabilidad eléctrica y la seguridad eléctrica, que rápidamente no hubo ninguna dificultad. Se pusieron a punto las computadoras y todo lo que corresponde a la turnera y se trabajó para que, revisando todo lo que hacía falta en la tarde de ayer, ya hoy estuviéramos trabajando normalmente. Con respecto a las cuestiones de salud, está habilitado. No hubo, nada más que ayer, algunas dificultades con personas que habían venido, sobre todo del norte de la provincia, las que en el día de ayer, personalmente les ofrecimos la opción de que el Hospital Sallago absorbiera las interconsultas de neurología y alergia. Teníamos el móvil de 107 que los podía esperar, sin embargo la gente manifestó que se quería volver. Así que básicamente lo que hicimos con la gente que no quiso esperar ser atendida por el especialista es reprogramar los turnos. Así que el día miércoles vamos a estar trabajando con los especialistas para incrementar los turnos de ese día, así la gente que perdió los turnos pudiera completarlos. En definitiva son aproximadamente entre 15 metros de cielo raso. Esto no es techo, porque también hay que aclararle a muchos que opinaron de que había un derrumbe de techo. No, en absoluto. Este hospital está construido totalmente en hormigón, con lo cual tiene bases a 40 metros de profundidad y tiene entre pisos totalmente hechos en hormigón. Y lo que se desprendió fue un pedazo del cielo raso, donde uno de los caños de desagües, que ahora se estaban, ayer se estuvo siguiendo de cerca toda esta situación, para ver si hay otros caños que descargan el agua de la misma manera que descarga este. O sea, las descargas están hechas en las cuatro columnas que tiene este edificio, paralelas a las columnas, están hechas en material de 200 milímetros. Y bueno, ver cuál fue realmente el problema que originó de que ese caño se desenchufara. Es decir, son caños que no están pegados, quiero aclararlo porque yo ya les dije, pensé, porque normalmente hasta 100 milímetros se pegan, ahora los caños vienen todos con o-ring. Y seguramente también tuvo influencia el tema de las cámaras que tenemos aquí en la parte de la vereda elevada, que ahí también se va a revisar porque eso tiene un sistema de clapetas que cuando el agua de la calle desciende, se abre y son cámaras de retención, que actúan como las lagunas de retención que tenemos en los edificios grandes afuera de la ciudad.